Hola, bienvenidos a este video. Hoy les voy a enseñar mis compras de los últimos meses. La mayoría son cosas de costura, papelería y decoración. Como les comenté en el video anterior, nos acabamos de cambiar y estoy decorando el nuevo taller. Entre las tiendas que les voy a enseñar está Hobby Lobby, Runway, Miniso, Pritchos y una tienda de telas que se llama Telas Sanditex. En la cajita de descripción te voy a dejar el link de todos los productos que te voy a mostrar en este video. De la primer tienda que les voy a hablar es una tienda que me encanta, se llama Hobby Lobby. Lo que me compré en Hobby Lobby es este rack de hilos que está súper bonito. Por si no conocen Hobby Lobby, Hobby Lobby es una tienda que está en Estados Unidos. Ahí puedes encontrar de todo para hacer tus hobbies, manualidades y también tiene un área muy padre para decorar tu casa. Cuando yo vi este rack de hilos en Hobby Lobby, sabía que lo tenía que tener en mi taller. Me encantó el detalle del corazón y el diseño de este rack, el material es de metal y le caben 40 hilos. Trae los agujeritos para que lo puedas colgar y también te incluye los tornillos. Te voy a mostrar qué tipos de hilos le puedes poner. Esta es la medida más común, al menos aquí en México. Estos son un tamaño un poco más grandes y también quedan muy bien. Y está esta otra medida que es más delgado. También te muestro cómo se vería con estos hilos más grandes. Tendrías que dejar un espacio libre entre ellos para que los puedas acomodar. También ahí mismo me encontré este rack, pero este es para colgar las tijeras. Los voy a poner juntos para que puedan apreciar el tamaño. Me gustó la idea de este rack para que así ya no se me pierdan mis tijeras. Y también trae los agujeros y tornillos para que lo puedas colgar. De la segunda tienda que les voy a hablar es una tienda de telas que se llama Tela Sandy Tex. Siempre cuando digo ya no voy a comprar más telas porque ya tengo suficientes, me topo con una tienda como esta que tiene telas súper bonitas. Yo hice mi pedido y me llegó rapidísimo. Esta tienda está en Moroleón, Guanajuato, aquí en México. Y algo que me gustó es que tienen una tienda online donde tú puedes ver todos sus productos. Y hacen envíos a toda la República Mexicana, Centroamérica y Estados Unidos. Y esta es la tela que yo pedí. Está hermosa, me encantó. Ya la saqué de la caja para que la puedan ver bien. Vean qué bonita está. Yo estoy súper, súper enamorada de esta tela, me encantó. En la cajita de descripción les voy a dejar el link por si quieren comprar esta tela o cualquier otra. La siguiente tienda es Runway. Todo el pedido que hice me llegó en tres paquetes separados, que son estos. Y se tardó aproximadamente 10 días en llegar. Pedí estos clips que yo los voy a ocupar para la costura. Estos yo ya los había visto en otros lugares, pero en Runway se me hicieron a muy buen precio. Estos yo los he usado cuando coso telas muy gruesas o también cuando no quieres encajarle el alfiler a la tela. Ya los he estado usando y me encantaron. Son en diferentes colores y vienen 20 clips. También pedí estos alfileres. Vienen 5 rueditas como esta y cada una contiene 40 alfileres. En total son 200 alfileres. Pero estos no me gustaron porque llegaron oxidados. Los estuve probando y la mayoría venían así. Este es un prendedor que me encantó. Me gustó la combinación de colores negro con dorado y con los brillantitos plateados. Siento que se ve muy bonito y aparte se ve de buena calidad. Es un accesorio que tenía que tener. También pedí unas tijeras. Estas me gustó que llegaron en su empaque de cartón. Y dice que son de acero inoxidable. Lo que me llamó la atención de estas tijeras es porque son en color dorado. Yo ya tengo unas en color dorado, pero el color de estas, de las de runway que me acaban de llegar, es un dorado como mate. Y me gustó mucho como se ve. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal cortan. Sí se batalla un poco para cortar la tela. Y eso que la tela que estoy cortando es una tela muy delgada. Entonces, estas tijeras las voy a usar solamente para cortar papel. Olvidé grabarles cuando corté el papel, pero en papel funcionan muy bien. También pedí unos stickers y unas washi tapes. Son 10 cintas de colores y traen un poco de pegamento. Les voy a hacer una prueba en una hoja. Y puedes escribir encima de ellas. También me pedí estos stickers en forma de corazón. Vienen en diferentes colores y cada corazón mide 2 centímetros y medio. El rollo es de buen tamaño y sí trae mucho producto. También pedí estas etiquetas y miden 2.5 centímetros. Y como pueden ver, el rollo también es de muy buen tamaño y trae bastantes etiquetas. Estos stickers en forma de corazón me encantaron. Creo que el rollo trae muy poquito producto porque está muy delgadito. Y cada corazón mide un centímetro aproximadamente. Pero se me hicieron súper bonitos y aparte que lo puedes acomodar de diferentes maneras. Puedes poner un corazón solo o varios juntos, depende como tú quieras. También me pedí este dispensador de cintas o de washi tapes. Me gustó porque es una forma bonita de cómo puedas organizar todas tus cintas. Solo giras para poder sacar el tubito y ahí vas acomodando todas tus cintas y lo vuelves a acomodar de la misma manera. Yo pedí dos y me gustó porque puedes acomodar uno arriba de otro. También pedí estos sellos. Así venían estos dos juntos. Estos sellos sirven para cuando recibes paquetería o papeles del banco y que no quieres que se vean tus datos. También me pedí estos planeadores de semana y mes. Este es para planear el mes. Viene en blanco para que tú rellenes el mes y el año que tú quieras. Trae 60 hojas, así que te va a durar varios años. Este otro es planeador semanal. Lo que me gustó de este es que tiene pegamento, así que lo puedes pegar en tu agenda o en tu libreta o donde tú quieras. Esto que tengo aquí es para decorar el taller. Me pedí esta pizarra. Me gustó el tamaño, que no es muy grande. Mide 26 por 13.5 centímetros. Trae bastantes letras, números, signos y figuras. Algo que me gustó mucho es este tipo de letras que trae. Es muy fácil de cortar y acomodar en la pizarra. Me gustó que trae la opción si lo quieres colgar o si lo quieres poner recargado sobre algún escritorio. Esto otro que me pedí me encantó. Es un letrero luminoso o un neón, no sé cómo le llamen. Mide 36 por 14 centímetros. Algo que me gustó es que puede funcionar por medio de estas dos opciones, ya sea pilas o USB. También me pedí este otro en forma de corazón. Este mide 20 por 20 centímetros. Y también funciona con pilas o USB. También me pedí estos tres pósters. Los tres pósters miden lo mismo, 30 por 42 centímetros. Traen este tubito en medio para que no se maltraten en el trayecto del envío. Este me encantó. El color es tal cual como venía en la página. El material me gustó. Se ve resistente. Es como si fuera una lona plastificada. No es de papel que se pueda romper fácilmente. Este otro es del mismo material, mismas medidas. Este si viene un poquito borroso, se ven un poquito pixeleadas las letras. En el video no se alcanza a apreciar muy bien. Este como que no tiene muy buena calidad la impresión. Pero como quiera también me gustó. También pedí este otro que es de la misma medida y el mismo tipo de material. Me gustó que es en color rosa y también la impresión está un poquito borrosa. Y el color es también tal cual como venía en la página. Esto que está aquí es de Miniso. En Miniso solo compré dos cosas. Yo estaba buscando unos clips y brochecitos en color dorado. Vi este set y me gustó. Vienen seis broches como estos y 40 clips. Y también incluye esta bandeja de cerámica en forma de corazón. También ahí me compré estas washi tapes con glitter. Vienen en siete colores diferentes, súper bonitos. Vienen de muy buen tamaño la cinta y traen bastante pegamento. La última tienda que te voy a enseñar es Prichos. En Prichos todo cuesta a 20 pesos. Lo primero que te voy a enseñar de Prichos son estos clips que se me hicieron súper bonitos. Y aparte con un diseño muy original. Son en un color oro rosado. También compré esta cinta métrica. Algo que me sorprendió de esta cinta es que mide dos metros un centímetro. Es raro conseguir cintas con este tamaño. Por lo general todas miden un metro y medio. También me gustó que traía esta cinta de llavero para que la puedas llevar a todos lados. También me compré este juego de tijeras. Ya las estuve probando y están un poquito duras para usarse. No sé si así sean o con el tiempo se les pueda quitar. También me hacía falta una grapadora y vi esta que me gustó el color. Y te incluye esta cajita con 500 grapas. También encontré esta calculadora. Que ya te incluye la pila y funciona muy bien. También encontré este dispensador para cintas tamaño mini. Y te incluye dos cintas de repuesto. Estos sacapuntas me encantaron por el diseño que tienen en forma de chocolate. De un lado viene el sacapuntas y del otro lado viene el borrador. Y ya estuve probando el sacapuntas y funciona muy bien. Estos son unos borradores en forma de macarón. Me gustaron los colores y borran muy bien. Ya los estuve usando. Por último, este perchero o rack en forma de corazón. Yo lo voy a usar para colgar mis tijeras o cosas que ocupe aquí en mi taller. Gracias. Espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte al canal.